¡Pues, ¿cuándo eres, querido? Despacito Despacito Se fue metiendo En mi corazón Hoy me dirás mi cariño La fui querido Que me lloró Despacito Despacito Crescerá mi alma De mi pasión Sabiendo que Me da tu edad Y me vivirá Sin compasión Lo que quiero Dejar de la vida No me pongo De las muertas De mi alma Ya no se me voy a acabar Porque yo ya no puedo olvidar Despacito Despacito Muy despacito Despacito Me dico miel Motacito De las muertas De mi alma Ya no se me voy a acabar Ya no se me voy a acabar Y el pasito, y el pasito, me dijo que no está bien, nunca me enseñó la vida, que no está bien, nunca me enseñó la vida, que no está bien. ¡Gracias por ver el video!